R. Ébano, S. de Salamanca, R. de Rodríguez, M. de México, cambia. Correcto. Es correcto, cambia. 9.800, a las 8.39, 8 horas 3, 9 minutos, está devolviendo la autorización de vía y tiempo número 902, 9 de los dos, cambia. 9.800, a las 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 9 22.0-1-NO, tienen la autorización para pasar la señal exhibiendo una indicación de alto, camión. Es correcto, camión.